Maduro Moro, de nuestro pueblo, bienvenido a la cuna de nuestro libertador Simón Bolívar, libertador también de la patria grande, donde hoy en ocasión pues de la presidencia pro-témpore de la UNASUR en el marco de esta importante reunión que reúne a los ministros y representantes de cada uno de los ministerios de seguridad ciudadana, justicia y los organismos que se dedican a la lucha contra la delincuencia organizada, hacer esta reunión en el día de hoy e instalarla con la finalidad de conocer los aspectos que se han venido desarrollando en los últimos días. El día lunes instalamos la onceava reunión de la instancia ejecutiva, también hemos estado trabajando con todos los equipos técnicos lunes y martes y en el día de hoy con la reunión de ministros, ministras, darle la bienvenida pues a los ministros que se encuentran presentes, a las viceministras, a los viceministros y a las altas autoridades, embajadores y embajadoras, seguir con la agenda de trabajo para establecer las actas respectivas. Nosotros queremos establecer las acciones que se han discutido en estos dos últimos días que tienen que ver con todos los aspectos en materia de seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia organizada. En este caso es importante destacar que se hicieron los avances para la constitución final del reglamento para el funcionamiento de la red UNASUR contra la delincuencia organizada transnacional, es decir, establecer todos aquellos delitos tipificados como delincuencia organizada y establecer coordinadores nacionales que nos permitan hacer intercambio información en tiempo real sobre aquellos delitos que tengan que ver con la delincuencia organizada transnacional con el financiamiento del terrorismo de toda la región. Así como también se concretó la declaración de conmemoral el día 15 de marzo como día suramericano del desarme voluntario. Nosotros hemos convenido también un plan de trabajo sobre el día suramericano del desarme y trabajar en acciones conjuntas regionales con el desarme de los diferentes países que integran la región suramericana. Así como también hemos propuesto aquí en esta mesa de trabajo por parte de la República Bolivariana de Venezuela la posibilidad de crear un observatorio suramericano de seguridad. Eso nos permite a nosotros establecer estándares en el marco de los indicadores que estiman la criminalidad y la violencia en la región y establecer políticas acertadas regionales que nos permitan bajar la incidencia delictiva así como también establecer sistemas tecnológicos a través de plataformas tecnológicas de establecer nuevas buenas prácticas policiales. Además de ello nosotros queremos proponer también en este importante consejo suramericano en materia de seguridad ciudadana la posibilidad de coordinar los esfuerzos para tener una universidad suramericana de seguridad ciudadana. Eso nos permite a nosotros establecer los estándares educativos, establecer los planes de trabajo, los intercambios de capacitación, de entrenamiento para seguir diversificando todos los aspectos que sean necesarios en búsqueda de la reducción de la incidencia delictiva en la región. Así como también estudiar los fenómenos delictivos que por el efecto globo en las fronteras con otros países de la región se extienden a otros países como los delitos de sicariato, los delitos de extorsión, los delitos de secuestro que por efecto globo pues nosotros en nuestro país somos víctimas de esos delitos que no son nuestros ¿no? que vienen de la frontera que tenemos con la República de Colombia. Por eso pues que también hemos querido en este marco de esta importante reunión de ministros del marco de UNASUR exponer la recién gran misión justicia socialista aprobada por nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, al cual contiene siete vértices importantes para atender todas las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana tomando consideración como aspecto importante la expansión del movimiento por la paz y por la vida que no es más que establecer todos los mecanismos de prevención integral de convivencia solidaria y paz nuestra principal acción para bajar la incidencia auditiva es masificar la prevención en todos los espacios que sean necesarios. Así como también el núcleo central de esta gran misión justicia socialista son los cuadrantes de paz. Hemos compartido experiencia con el ministro de Uruguay que se encuentra aquí presente así como también la viceministra de Ecuador de algunas similitudes en espacios que tienen en esos países de establecer esos segmentos para tener funcionarios de proximidad que no solamente mantengan la seguridad ciudadana de una extensión territorial sino que también mantengan la articulación social en el marco de lo que llamamos nosotros la unión cívico militar policial y por eso pues que vamos a seguir estableciendo todas las acciones que sean necesarias para lograr...